Con una inversión de 35 millones de pesos del gobierno de Jalisco y 10 millones de pesos del ayuntamiento de Tlaquepaque para sumar 45 millones, arrancó la intervención para mejorar las instalaciones de la unidad habitacional El Saus. La alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, señaló que entrevistaron a más de 1.200 personas para conocer las necesidades de la unidad habitacional El Saus. Se trata de 82 módulos, cada uno de 16 departamentos. Van a ser tres meses, pero esto va a quedar totalmente diferente. Se escogieron colores que van de acuerdo al estilo de Tlaquepaque, para que tengamos esa identificación de Tlaquepaque con todos los que vivimos en esta parte de Tlaquepaque. Así es que yo les quiero pedir a todos los vecinos, por favor, que nos ayuden, que nos ayuden cuando iniciemos la intervención de los edificios, que den las facilidades. Una de las vecinas de la unidad habitacional señaló que es la primera vez que reciben este tipo de apoyos en los últimos 30 años. Me siento muy contenta, muchas gracias, alcaldesa, porque pues está apoyándonos y esperemos que el Saus, yo amo el Saus, es mi colonia, es mi hogar. Y aquí estamos, yo lo presumo, desde las 5 de la mañana, que yo a veces me levanto por algo, ya va la gente yendo a caminar. Es una colonia muy productiva, muy trabajadora, muy comprometida. También acudió el presidente del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, Guillermo Cepeda Lecuona, quien agregó que los mediadores de este organismo y del municipio podrán ofrecer conciliación entre los vecinos. Las autoridades presentes realizaron el brochazo inaugural como parte de este programa de construcción del tejido social. Para Señal Informativa, Julio Ríos. ¡Gracias!